Bueno, este video es para mostrar el primer pase con una calibración amplia, para que veamos más o menos la calibración amplia. Esto es una calibración media y esto es una calibración no al mínimo, pero casi llega al mínimo, donde pudiéramos llegar a una harina más fina. Este es más que todo una sémola pequeña, de manera tal que cuando se cirne, porque esto no está cernido, podríamos extraer una partícula más pequeña para catalogarla como harina. Pero esto es una regulación casi mínima, aquí no llegamos al mínimo, para no polvorear tanto el producto final. Y bueno, este es un pase medio, con una calibración media, y como les he explicado al principio, este es un pase de principio, que los granos quedan un poco más grandes. Todo este material es sin cernido, todavía no lo hemos pasado por la máquina que selecciona la calibración, para después ir a los ciclones de selección. Esto está al crudo, como lo vieron pasar por el video de la máquina.